Ay, no... ¡Ya empezó la clase, güey! Hello, my friends. Sean todos bienvenidos al episodio 3 de Outlast 2. Estoy justo grabando después de lo que pasó en el episodio anterior. ¡Oh, qué bonita manera de empezar el video! ¡Dame para acá! En el episodio pasado entramos al templo de Gordito. No fuimos bendecidos, pero encontramos a Lynn y, oh vaya, se la llevaron de nuevo. Y como soy tan imbécil, que en vez de bajarme la aplicación Tinder para encontrar a otra mujer, decido ir a buscar a Lynn. Puedes agacharte o ocultarte bajo el agua, pero ¿mi agua es a prueba de agua? No, mi cámara no es a prueba de agua. Hay un bato allá. ¡Gluglu, hay alguien allá! ¡Gluglu, hay alguien allá! Y ya se está yendo. Ok, mi cámara no es a prueba de agua, pero... Pero, 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 pero... ¡Pero! Yo fui victorioso en las Olimpiadas. De nada o sincronizado. Puedo resistir mucho más que esto. Pero no lo hago porque... Esto es nuevo, ¿eh? Esto es nuevo, esto es nuevo para mí. Ok, ya se fue, ¿verdad? Se fue, se fue, se fue, se fue. Ok. Bien, 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 bien. No sé si ustedes vean. Yo con la edición estoy tratando de que ustedes vean lo más claro posible. Pero yo no veo nada, güey. Abre la puerta, por favor. Ay, gracias. Gracias, gracias, gracias. ¿Ahí tiene una toallita? ¡Oh, pozole! Que rico, shit. Cierra la pinche puerta. Eso. Pozole. Eso no... ¿Qué? Hiperrealista por... Ok, no, no voy a decir nada, no voy a decir nada. El juego se ve bastante bien. No, 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 no. ¡A la madre! No lo había visto. Ok, por cierto, también en el episodio anterior me llevé el primer caga del juego. O sea, me asustaron. El primer susto del juego fue ayer. O sea, no ayer, pero... En realidad no sé cómo voy a subir estos videos, la verdad. Hijo de tupín. Hijo de tupín, hijo de tupín, hijo de tupín. ¡Hijo de tupín! ¡Ocultate! ¿Para asomarte? ¿Cómo tú? ¿Usa la cámara o no? Eso es imbécil. Ok. El vato sigue ahí. Papi. No, papi. No, papi. No. No, THAT'S OK. No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. No. No, no. Hola madre, pinches figuras feas que se forman Hola, adiós Sigue jugando con tu linterna Yo no te molesto más Déjame correr No Suéltame, no me estás agarrando Pero igual suéltame Métete a la agüita Nada más rápido, por favor Dale, dale, dale Entra Yo sé que... ¡Cochito madre! ¿Qué pasó? ¿Qué pedo con...? Ay, no Me gustaba más la caballeta, sinceramente No sé Ni me preguntes, carnal Porque yo tampoco tengo idea No sé, no sé, no sé Dos remifas solas y no Yo sé que no va así, pero no me acuerdo Hace mucho que no tengo clase de música A ver, ¿sabes qué? Vámonos de aquí Yo no quiero estar aquí Ay, no ¿Qué suena? ¿Qué suena? I'm sorry, I have to do this You should have loved me You should have helped me Ah, estoy... Jesus, forgive me I don't know what to do I'm so, so sorry Jessica Oh, ¿qué? ¿Qué suena? Bueno, eso era más que evidente, ¿no? Digo, sí me acuerdo de la escena de la escuela de la vez pasada A ver, ¿puedo entrar aquí? Sí ¿Y por acá? Aquí no ¿Qué se escucha? ¿Qué se escucha? ¡Ah! ¡Ya empezó la clase! Responsabilidad ya Quiero tomar agua Para calmarme Ay, güey, no me... No me agrada esto Se pone peor, güey Estando en un lugar así ¿Quién? A la madre me asusté No No ¿Qué dice? Área restringida Solo personal autorizado ¿Yo no soy personal autorizado? Güey ¿Se está escuchando esa? Güey, ¿cómo odio eso? ¿Qué? Uy, esto no es el FNAF Como para que me esté Craseando la cámara, güey ¿Qué pedo, güey? ¿Por qué se...? Odio esa melodía que siempre va al... Como que ascendente Ay, me recargo en la pared ¿Qué? ¡Te veo! ¡Te veo! ¡Oye, te veo! ¿Oye? No, 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 no No, 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 no Que me están tomando el pelo, güey Ay, no Ya empezó la clase, güey ¿Qué? No, no ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! Mínimo me regalaron una batería Oye, no sean gachos, güey ¡Ahhh! ¡No! ¡Tú no! ¡Agáchate! ¡Batería! Ah, ya, 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 comprendo, comprendo, comprendo Hasta un ladito Batería, 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 batería Eso Oye, eso, oye, eso, oye Ya, el programa del chavo no, no, ahorita no Me gustaría, pero ahorita no Ah, ya, ya se fue, ¿verdad? Ya se fue ¡Ahhh, güey! La temblorina que me dio ¡Oh, güey! ¡Por Dios! Ok, no es como que quiera pasar por ahí de todas maneras ¡Ay, güey! No podía girar, güey, me tembló bien feo la mano Me iba a dar media vuelta cuando venía corriendo el güey Me dio la tembloría ¡Ay, güey! No me obligues Sal, 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 sal Es navidad Empieza a helar No sé dónde estoy No veo nada La puerta se abrió Y el voto cago ¿Qué pedo? Man Te voy a pedir ¡Ay, no! No, no confíes en él ¿Quién eres? Mi nombre es Ethan ¿Qué quiero decir? ¿Estás uno de ellos? ¿Y en qué lado estás uno? ¿Por qué no estoy tratando de matarte? Pero igual en Outlast Uno Había loquitos que no nos querían matar ¿Qué pedo, güey? Estoy Bueno, después de tremendo chingadazo ¡Guau! ¿Me puedes enseñar a clonarme, güey? Así como lo haces tú ¿Qué? ¿Qué? Hay mejores formas de tratar un embarazo no deseado, ¿sabes? Digo, aborto Tal vez O No sé ¿Has pensado también en el reformatorio? ¿Qué pedo con la cara, güey? ¿Se parece al viejito de Monstra? ¿Qué pedo con la casa, güey? Yo no puse la cámara, ¿eh? ¿Qué? ¿Qué? Güey, qué feas tengo las uñas, güey Próngate por eso un vendaje, güey ¿Qué fue eso? Nooo ¿Por qué estás bajando? No creo que sea buena idea dormir Bueno, tú sabrás, hermanito Hora de hacerle a mi misión Eh, dos, 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 sí Dos horas después ¡Guau, déjà vu, güey! La doña Oye, loca La, la loca del recién evil, güey Ay, no alcanzo a ver ¿Qué está pasando? ¿Qué están haciendo? ¿Te imaginas que ahorita estoy Luego No, voltearon, ¿verdad? Interrumpimos esta transmisión Para traerles el programa de coraje El perro cobarde Y murió ¿Qué decía? Arrancar tablón Ah, ya, ok Para salir, ya comprendo Sube Bueno, por lo menos fue honesto Y sí me ayudó Pero Se tuvo que sacrificar El pobre hombre Que no tenía la culpa Eh, espero que mínimo Ay, dime que me heredaste Esta batería, güey Gracias ¿Cuántas baterías tengo? Tengo dos, tengo dos Y tengo tres botiquines, güey Insisto que deberías usar uno, güey Después de tanto chingadazo Deberías usar uno La escena del crimen Ese man Ese man Me salvó Ese booty Ese booty de ahí me salvó O por No, hubiese grabado mejor Oye, yo sé que esto es muy ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué desgraciado eres, Tony? En vez de grabarle el rostro Le grabé el booty, güey ¿Qué pedo con mi vida? Supongo que Vamos a jugar un ratito más Antes de acabar con el episodio del día de hoy No, a ver Quiero tener esto listo Por cualquier cosa Ay, man, la verdad es que no estoy Entendiendo mucho Digo, yo sé que debería estar prestando mucho A lo que están diciendo Pero están hablando de lo mismo Pero están hablando de lo mismo De un hijo no deseado Que el anticristo Y que no sé qué Y es como de, güey Están todos locos Y mira, aquí hay una batería Gracias Gracias, gordito Bendito Por acá no hay nada No tengo una caña de pescar Como para ponerme a pescar Así que no ¿Qué se escucha, güey? ¿Qué pedo? ¿En el templo están dando la orquesta Ahí de la perci... ¿Qué? ¿Por qué se escucha eso? Ok, pensé que cada vez que corría Se escuchaba eso Pero no, no Nada que ver Lo mejor es esto Sí, es esto Lo que se escucha Ok Bueno, menos mal es eso Y no una melodía macabra Y otra batería Bendito sea nuestro gordito Ay, güey Estar en el agua No... No me agrada mucho, güey La verdad, la verdad Tengo que decirlo Este juego está... Sí, la verdad Supieron superar El primer Outlast Supieron superarlo Yo siento que De momento lo están superando Y por mucho Es recarga Cabrón, no hagas eso Pensé que alguien había salido Detrás de mí Y que... ¡Hola! Ya, carnal Pero vas a tener que aguantarte, güey Porque si te ves a... ¿Cómo? No se escucha tanto Esa onda Si estoy tan lejos De la lámpara Uy, pensé que me había visto, güey Ok, 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 ok Esto no me está gustando, güey Hijo mío, sí ¿Qué? ¿Quién habla? ¿Quién habla? Ok, por allá es el audio Ok, es el padre que todavía no termina la misa Ok, ya estoy del otro lado Ya estoy del otro lado Y por el puente cruzó Y a la libertad lo llevó ¿Dónde la lu... ¿Qué pedo? No Por favor Ay, cabrón Ay, cabrón Ok, perdón Eh, batería ¿Tienen batería? ¿De casualidad tiene batería que le sobra? No puedo jugar al Xbox A ver, tú No le sacas caso Que sigan divirtiendo jugando Al flotador Sí Me voy a ir al infierno, güey ¿Qué es eso? ¿Me puedes llevar más vendaje? ¿Más vendaje, güey? Voy sobrado de vendaje Pero no tengo batería, oye Voy sobrado de vendaje Pero no tengo batería Ah, no No tengo pensado leer el testamento Si alguien quiere leerlo Dígame y les pongo clips ahí Y ya ustedes lo leen con calma A lo mejor yo también lo leo después Más al rato No sé a dónde se fue la doña Pero ya no está Ustedes siguen jugando a... Al mutante que vuela Sí ¿Recuerda que puedes hacer micró... No ¿Qué? Uy, escucho a alguien Literalmente a un ladito Pero no veo nada Hijo de tu madre ¿Qué? Ah, les conto pájaro ¿Qué? ¿Qué? Hola ¿A qué no me ven? Ay, ya sé Tengo que saltar por acá, ¿verdad? No me parece muy buena idea La verdad Ay, bendito sea Dios No es por ahí Bueno, tampoco es por aquí Porque supongo que es demasiado obvio ¿Será que me tengo que arrastrar Por alguna parte? Ah, ah Ay, y tenemos una muy buena bienvenida Hola ¿Quién pregunta? ¿Qué pasó? Como que le está atacando a las moscas Moscas, quítense Manitos, ¿saben qué le voy a dejar hasta aquí al video? Le voy a dejar al... Al poli El poli que se está quitando las moscas Que casi no se nota Pero ahí se los dejo Así que, manitos Muchas gracias por haber visto este tercer episodio de Outlast 2 Se está poniendo cada vez más tenso Y tengo las manos entumidas Así que hasta aquí lo voy a dejar Espero que les haya gustado Si hayan entretenido Si fue así, ayudenme con una manita arriba Y si les ha gustado Todo lo que me ha visto en el canal Por favor, suscríbanse Que tienen más cositas buenísimas Acá abajo en la descripción Como siempre, les dejo mis redes sociales Mi canal de Twitch Y obviamente, un video misterioso Y manitos, para el próximo episodio Supongo que... Será el fin del mundo A ver si captaron la referencia No lo sé Vamos a... Navegar por aquí Entre los... Pastizales No sé cómo se le dice la verdad Pero miren nomás Esto, esto queda Esto queda para miniatura Así que bueno, manitos Muchas gracias por ver Y nos vemos a la próxima Cuídense mucho que ya los quiero Adiós Hora de hacer la mi misión Hora de hacer la mi misión Hora de hacer la mi misión Hora de hacer la mi misión